En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al entrar en Cafarnaún, se acercó a Jesús un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta con que digas una palabra y mi sirviente sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús regresó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Dios, al encarnarse, al venir al mundo en la persona de Jesucristo, decide asumir todos los sufrimientos humanos sobre sus hombros. Él carga de una manera radical aquello que atormentaba y mantenía al mundo encadenado. Por eso, más allá de la sanación de la suegra de Pedro, más allá de curar a aquel soldado por intercesión de la súplica de este centurión, es a nosotros mismos a quien Jesús desea liberarnos de aquel corazón mezquino, de aquel corazón que ayer mirábamos reflejado en Jesucristo y que hoy nos desafía a amar más y mejor en el inmaculado corazón de su madre, la Virgen. Es con Jesús y María, de nuestro lado, que también somos invitados a asumir nuestras debilidades, a aceptarlas y reconocerlas, para que el Señor nos pueda sanar de tantas miserias, mucho más graves que la parálisis de aquel soldado, mucho más persistente que la fiebre de la suegra de Pedro. Que por la intercesión de los sagrados corazones de Jesús y de María, el Señor a nosotros nos pueda tocar con su mano generosa y nosotros humildemente nos dejemos sanar, como lo hicieron los enfermos que hoy día nos relata el Evangelio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del inmaculado corazón de María, les bendiga hoy sábado el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.